Las fiestas nos han dejado la casa llena de regalos y turrones, pero también con esa sensación de haber comido en exceso. Como repercuten los excesos a nuestro cuerpo. Sensación de pesadez, problemas digestivos, kilos de más, posibles diarreas, entre otras afecciones. Ante esta situación es muy importante optar por una dieta depurativa post Navidad para así poder liberar nuestro organismo de toxinas. A continuación compartimos con vosotros algunos consejos que nos permitirán recuperar la energía y vitalidad de un cuerpo sano sin excesos. Líquidos. Es importante que bebas líquidos tras las celebraciones de Navidad. El agua permitirá liberar las toxinas del organismo y así desintoxicar tu cuerpo. Evita consumir líquidos que contengan azúcares, zumos artificiales, gaseosas, etc. Y aquellos que contengan alcohol. Menú. A la hora de planificar tu dieta, es importante que selecciones aquellos alimentos ricos en agua, minerales y bajo valor calórico. Opta por una alimentación rica en verduras crudas, frutas, cereales, carnes magras, bajas en grasa, lácteos desnatados, etc. Es importante que reduzcas el consumo de sal durante este periodo depurativo ya que incrementa la retención de líquidos. Infusiones depurativas. Existen diversas infusiones que pueden ayudarte a tener un organismo saludable y depurar los fluidos internos, como puede ser la cola de caballo, el tomillo, hojas de fresa o saúco. Ejercicio de descanso. Tras una comilona de excesos, es recomendable que optes por realizar ejercicios leves para eliminar toxinas y oxigenar la sangre. Además, descansar y no llevar una vida muy ajetreada es primordial para que el cuerpo descanse, y pueda realizar sus funciones fisiológicas de forma óptima. Tras unas fiestas a todo trapo, es hora de cuidar tu salud, y liberarte de toxinas y excesos a tu cuerpo. Consíguelo con Promofarma, com y con estos consejos depurativos estarás lista para recuperar tu vitalidad. Gracias por ver el video.